El primer equipo en presentar su reporte oral es el de Thomas y... ¡Brayana! Thomas viene en camino. Y... ¡Brayana tuvo unos asuntos familiares justo antes de clase! ¡Vendrá enseguida! Muy bien, entonces vamos con Sarah y... la chica con las tres colitas. Y es por eso que ningún ser humano puede tener cola, excepto mi tía Irma. Estoy aquí muy... Bueno, Briana, todos se han ido. Así que te sugiero que comiences tu reporte... ¡Ahora! ¡Sí, señor! El cuerpo humano está protegido de enfermedades e infecciones por el sistema inmune. ¡Vaya! Este sistema ayuda a combatir los virus invasores y las bacterias. ¡Sí, igual que el hombre de acero! El hombre con los músculos de metal. ¿Lo ven? El virus trata de atacar a las inocentes células, hasta que el sistema inmune actúa como el hombre de acero. Y... ¡Chiu! ¡Aplasta a los malos con sus poderosos píceps! No puedo hacer nada bien. Solo porque el señor Tonsils no le gustó, ¿no quiere decir que no fue...? ¿No fue bueno? Iba a decir que no fue un accidente de tren. Voy a preguntarle a la chica de las tres colitas qué le pareció. No, Thomas, no. Creo que está tan enamorado de ella que no pudo hablar cuando ella estaba cerca. Me preocupa que él no sepa su nombre. ¿Lo ves? Él usa este traje y está hecho de acero. Y cuando lo usa, puede hacer lo que sea. Bueno, pero era un informe de ciencias, Thomas. No puedo hacer nada bien. Tú puedes hacer muchas cosas bien. Dime algo que pueda hacer bien. Bueno, puedes hablar. ¿Puedes respirar? ¿Puedes hablar y respirar al mismo tiempo? Eso es buenísimo. Y comer hamburguesas con queso más rápido que nadie. Si tuviera un traje como el del hombre de acero, sería el chico más feliz del mundo. Así fuera por un minuto. ¿Solo por un minuto? Bueno, tal vez como cinco. Cinco minutos. Esto es muy bueno. Puedo volar y aplastar cosas. ¡Villanos, ríndanse! No, 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 Friday. Y tú eres solo el traje para que Thomas pueda ser el hombre de acero. ¿Entiendes? No, bien. Bueno, sí. Digo, seguro. Bien. Sí. Bueno, no hay problema. Esto le va a devolver la confianza a Thomas. No puedo esperar a verle la cara. Te quedaste mudo. Espero. Bueno, Thomas, ¿te lo quieres probar? ¿Quieres ser el hombre de acero por cinco minutos? Dime, Thomas. ¡Esto es increíble, Fred! Bueno, ahora el trato es este. Solo cinco minutos. Es decir, has hecho cosas buenas en el pasado. Además de un par de tonterías, pero... No te vuelvas loco. Solo cinco minutos. Este traje hace todo lo que el hombre de acero puede hacer, entonces... ¡Un momento! ¿Quieres decir que también vuela? Sí. Ahora, si yo fuera tú, yo... ¡Oh! ¡Solo cinco minutos! No, él regresará. Sí, él volverá en cinco minutos. O quizás seis. Si es que no se toma siete. Está emocionado. Eso es bueno. ¡Thomas se robó a Friday! ¿Qué? Bueno, él no se lo robó. Yo se lo di y yo se lo presté. ¿Qué? Yo, 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 deja de decir qué. Yo se lo presté a él, pero él no ha regresado. ¿Qué? ¿En qué estabas pensando? ¿En qué podía ser el hombre de acero por un minuto? Bueno, tal vez sí. No lo veo en nuestro vecindario. Estoy abriendo las comunicaciones con Friday. Oh, lo encontré. ¿Brainz? ¿Eres tú? Friday. ¿Estás... en África? ¿Qué? ¡Guau! 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 ¿Brainz? Sí, creo que Thomas se está divirtiendo un poquito demasiado. Friday, ¿sabes si puede oírnos? Sí, creo que puede oírte, pero no está escuchando. Además, está volando 20,000 nudos. Friday, te ordeno que vuelvas a casa ahora. ¡Totalmente alucinante! Creo que le gustó. Definitivamente le gustó. Tengo a Fred Lukepush en la línea para una agente secreta, Brains. Chicos, estoy en medio de un asunto ahora. ¿Puedo llamarlos luego? Conectando, que tenga buen día. ¿En alguna batalla con alienígenas? De hecho, son serpientes que se estrellaron en el desierto. Muchas gracias. Bueno, le diré al señor Tonsils que llegarás un poco tarde. Ah, Fred, estoy deprimido. Espera, ¿no acabas de hacer realidad el sueño de tu vida apenas ayer? Amigo, quiero volver a usarlo. No. ¿Por qué? ¿Puedo solo verlo? Por favor, ¿cómo lo obtuviste? Fue muy real. Te lo dio el mismísimo hombre de acero, ¿no es cierto? Amigo, él es un personaje de revista. Ah, volé sobre Tanzania. Sospechaba que el hombre de acero era real, pero ahora tengo una prueba y también tengo una teoría. ¿Quieres oírla? Ah, vengan, chicos. Es casi la segunda llamada a clase. El hombre de acero es real y tú lo conoces. No. Espera. Nueva teoría. Vamos, Tomás. Esto, 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 esto lo explica todo. ¡Tú eres él! ¿Qué? Sí. ¡Eso es! ¡Tú eres el hombre de acero! No lo soy. No es real. Es solo un personaje de historietas. ¡Oh, sí! Eso es lo que el verdadero hombre de acero diría. ¡Oigan todos! ¡Adivinen quién es mi mejor amigo! Gracias por dejar que Friday venga conmigo. Te llamaré cuando llegue para que puedas comandar. Y lo haré volver para las clases de la tarde. Si las serpientes no lo devoran. Sí, trata de evitar eso, ¿quieres? Fred, mejor vas a buscar a Tomás. ¡Hola, Wally! Me gusta tu corte de cabello. Hace que tu cabeza se vea como una cebolla con hongos que salen de la parte de arriba. Tomás, ¿qué estás haciendo? ¿Sabía que vendrías a rescatarme, acero? ¿Cómo te va a rescatar un pequeño tonto? No, Wally, ¿sabes? Él no quiso decir eso. Él, yo, todos en la escuela, nosotros, realmente nos gusta como tú pareces una cebolla. Oh, amigo, supongo que tratas de mantener todo lo del hombre de acero en secreto, ¿no? ¡No soy el hombre de acero! ¡Él es un personaje de un libro de historietas! Ah, seguro que sí es. ¡Claro! Puedo guardar un secreto. Haz algo que el hombre de acero haría. ¡Ya sé! ¡Atrápame! Tomás, Tomás, vuelve acá de inmediato. He leído todos tus libros de historietas. Sé que no puedes resistir la tentación de salvar a las personas que están en peligro. Así que ponte tu traje. ¡Me estoy acercando! Tomás, eso no es gracioso. ¡Tomás! ¿Podrías ponerte el traje para que al menos nos vea la niña de las tres colitas? ¿De eso se trata esto? ¡Quiero gustarle! No me puedo poner el traje cada vez que quiera. Está ocupado ahora. ¡Pero gustarle! ¡Pero gustarle! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto es realmente inesperado. Pero es genial, ¿verdad? Buena pizza. Sí. Entonces, ¿tú eres realmente un héroe de verdad que vuela por ahí y lucha con los malos? ¡Vamos! Fred está ahí adentro, ¿no? Hola, chicos. Oh, pizza. ¿Fred? ¿Fred? Ah, sí. Sí, eres tú, Fred. Entonces, acero, amigo, eres realmente tú. Sí, Tomás, por supuesto, soy yo. El hombre de acero. El hombre con músculos de acero. Con músculos de metal. Esa es una frase típica. Músculos de metal. Ah, músculos de metal. Lo que sea. Bueno, debo irme ahora. Adiós, Tomás. Adiós. ¿Cómo se llama? Disculpe, señorita, una pregunta antes de irme. ¿Cuál es su nombre verdadero? ¿Mi nombre verdadero? Solo tengo un nombre. Y es Francina. ¿No? Bien, Francina. Genial. ¿Sabes mi nombre? No creí que alguien en la escuela supiera mi nombre. ¿En serio? No creo que nadie lo sepa. Ah, yo quería saber tu nombre. Entonces, lo averigüé. ¿En serio? Eso es muy bonito. Bueno, bien, como dije. Adiós, adiós. Adiós, hombre de acero. ¡Wow! Esta pizza está genial. ¿De qué es? ¡No! Oye, hombre de acero. Despacio, con calma. Bájame. Es difícil, pero al menos yo no tengo que ir a la escuela. ¡No puedes atraparme! Está bien, está bien, está bien. Te perseguiré, te perseguiré. ¡No puedes atraparme! ¡Sí puedo! ¡Friday! ¡Vienes ahora! Oh, yo iba a compartir el día con... Pelusas, ¿está bien para ti? Sí, claro. Como sea, ustedes se están divirtiendo. Nos vemos. Genial. ¿Qué otra cosa hacemos? Oh, bueno, esta es...